Hola hermanos y chicos, bienvenidos a la siguiente edición de Five Nights at Candice remasterizado quinta noche Estamos a punto de acabar, no habíamos tenido complicaciones hasta ahora porque me la pena jaja no es cierto Los cinematográficos me la pelan, no no es cierto pero un poquito y creo que ya por fin aparecerá Rat en esta noche Creo que estará en esa cámara a ver Ah si es cierto que la otra es Rat diciéndome algo Hola, hola de nuevo, entonces el gran boss me dijo que hablaba sobre las áreas de las limitaciones Uh, sé que eso suena un poco malo, ya que tú deberías guardar el lugar Pero los managers adamantemente que no vamos a ir a donde no vamos a ir Especialmente hablando de las casas que no están en tu mini-map Ellos no están en la mapa porque aparentemente no es ningún de tus negocios O de nuestras, por eso Como esa habitación extra, cerca de la parte de la habitación de servicio Creo que puedes ver la puerta de la cámara 9 Ah, sí, gracias Ah f**k El manager dice que solo es una casa pero, de supuesto he oído muchas historias de mis compañeros No. ¿Qué? Ah f**k O sea en la duda Sí Uy, que tal si no lo cierro, wey Oh, Perrocan, dije, ya están más agresivos ¡Ah, perro mal! ¡Ah! ¡Maldito llamado! ¡Hola! ¡Fuera! Estoy seguro que Rat ya debe haber parecido tan siquiera ¡No! ¡Perro, Rat! ¿Dónde estás? ¡Ah, fuck! ¿Qué escuché? ¡Ah, pero Rat también viene de las dos puertas, ¿verdad? Es algo que se me olvidó ¡Fuck! ¿A dónde viene? ¿Qué pedo? ¿Dónde sale Rat? ¡Más está Old Candy! Ya le cerré, sí ¿Alguien sabe dónde estaba Rat? ¿Pasos? No ¡Ah! El Penguin no tiene pasos Ya vi Ah, va a venir Candy Pero que nada más espero que venga Candy ¡Fuck! 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 ¡Ok! ¡Fuck! 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 ¿Se activa hasta la sexta noche? ¿Se activa hasta la sexta noche entonces? No, sí Yo creo que sí Yo creo que sí se activa hasta la sexta noche No lo sé Fuck Pero lo que sí sé es que es puto No, no es cierto, pero sí ¡Ah, pingüin! Lo malo de pingüin es que él va a cerrar mis puertas y abrirlas No tiene la energía, pero bueno ¡Ah, fuck! Se me olvidó ¡Fuck! Vamos a dar tiempo de checar, Blank Lo malo es que se va rápido Es una ventaja ¡Fuck! ¡Ah, perro al candy! Ok, Blank ya va a atacar Y escuché pasos Perro al candy Bueno, ahí no sé Bueno, sí va a venir, pero Hasta la otra ¿Pasos? ¡Ah, pingüin! Ok Me puedo dejar de preocupar por Blank unos momentos Porque ya golpeó la puerta Al menos que no lo vigila Vigila y se vuelve mamón ¡Ah! ¡Fuck! Que checa de ahí ¡Fuck! ¡Ja, ja! ¡China, casi! Bueno Lo malo es que ya vino el candy Si no, ya iba a estar muerto ¡Uff! Ok, apenas que Blank se Acaba de Mover Vamos a completar la quinta noche Sin problemas, chavos ¡Fuck! ¡Ja, ja! Me jodí No digo nada Porque luego ¡Pff! Ve Y luego Blank se activó rápido ¡Ah, carajo, Cindy! ¡Quítate de ahí! ¡Gracias! ¡Fuck! 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 Gracias ¡Adiós! ¡Adiós! No hay nadie ¡Ah! ¡Me engañaron! Ok ¡Ah, mira que está el El... ¿El cómo se llama? El gato De origami ¡Ah! ¡Uh! ¡Quinta noche! ¡Ah! ¡Quieres sudadudar! ¡Ah! ¡Ehh! Ok ¿Cuál es el último fit? Ah no, cargando grabación Ahora dice Loading record Loading record Oh, all candy blank Ah, es una grabación Viní Un error Un problema Un problema Tu problema ¿Por qué el mío perro? Ok Lo logramos Logramos pasar Fine Las primeras cinco noches Fine Y ahí está No salió Toda la noche Entonces sí Creo que sí Se activó Hasta la sexta noche Ya ni me acuerdo Si en el original Sí se Activaba En la quinta noche Ok Sexta noche Vamos a dejar De acá chicos Suscríbanse Si les gustó Denle like Recuerden Seguirme A Facebook Y a Twitter Unirse a Discord Y añadirme Infanties A Free Special Every Ok Entonces Lo vamos a ir hasta acá Y les veo Para la siguiente edición Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.